¿Qué es el movimiento latinoamericano? Me interesó esto de ir a buscar y recobrar testimonios directos, preguntarle a la gente y darle poder sobre cómo eran representados, de que compartieran algo que fuera como un secreto, algo que vos no pudieras saber a partir de la imagen exterior de una persona. También cuestionarme qué era esto del movimiento latinoamericano. Se puede hablar de una latinoamérica y pensar eso hoy, con todo lo que está sucediendo aparte de nuevo en Latinoamérica, que nunca de alguna manera tal vez dejó de suceder, y esa fue mi experiencia desde comenzar hace, qué sé yo, 92. Hasta hoy cada retorno implicó encontrarme cómo las historias individuales realmente están tocadas y alcanzadas por las políticas de Estado y por las situaciones tanto económicas como sociales como militares. Me preguntaba, bueno, no voy a ir a la historia muy atrás, pero sí quiero rescatar un poco la historia reciente de cada uno de los países. Y de alguna manera, leyendo y haciendo esa investigación, me plantaba por lo menos un derrotero, que era, voy a ir a pueblos y ciudades que tienen de alguna manera alguna relevancia con los acontecimientos más recientes de esos países. Yo no les decía que tenían que escribir, pero de alguna manera pensaba que en determinados lugares, determinados sueños iban a aflorar de alguna manera, y así sucedió. Y desde la institución nos interesó particularmente este trabajo fotográfico, este ensayo, del cual obviamente va a hablar Martín y no yo, porque atraviesa, digamos, cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, cómo, de alguna manera, las políticas públicas, cuando existen, permiten que las personas puedan soñar, proyectar e imaginarse un futuro o no lo permiten. En el proceso, empiezo a mirar la fotografía como práctica, y una de las cosas que veía era la foto en los diarios, un epígrafe, y de alguna manera que me decían cómo leer esa imagen a partir de un texto. Yo ya estaba estudiando teoría, entonces me empiezan a aparecer como preguntas que tenían que ver con, ¿hay otra manera de trabajar esto, de que no sea yo mirando al otro, sino que sea invitar al otro a participar en la imagen? Otra de las cosas que leo en teoría es, bueno, esto de fotografía convierte a todo en pasado, era Bartes diciendo esto, y yo decía, bueno, ¿cómo podía encontrar una manera de que en una imagen poder conjugar pasado, presente y futuro? Todas estas preguntas se me iban acumulando, en las cuales terminé pasando de esta cámara de 35 a una cámara de galería, de placa, donde uno deja de ver porque se pone, enfoca y se corre, y mira a las personas de frente, ¿no? Que es una relación muy distinta a cuando uno está con una camarita sacando. Bueno, este es el sueño, y termina siendo la tapa del libro porque justamente es el sueño que jamás hubiera querido encontrar. Esto es Medellín, es Colombia, y él llega y le dice, bueno, mostrarle tus cicatrices, y se saca la remera, y lo veo así, y en donde, bueno, me encuentro que su cuerpo es como un mapa de la violencia que él había vivido. Y bueno, le pregunto tanto como a otros, ¿cuál es su sueño? Él lo escribe, lo escribe el maestro por él, que siempre para mí, me parece importante contarlo, cada vez que tenía que borrar el sueño de cada uno para tenerla preparada para la próxima foto, era una situación muy fuerte y emotiva. De borrar este fue rarísimo. Esto es en Xavi, en el noroeste argentino, del otro lado ya es Bolivia, y él escribe que mi hermano sueña con estudiar música. Una de las cosas que termino haciendo en las circunstancias en donde hay algún personaje que por no capacidad física o porque no saben escribir, yo escribo por ellos o busco a alguien del grupo que los rodea para que escriban de alguna manera o tomen notas de él. Son elementos que empiezan a aparecer en los cuales también la persona no está sola sino está acompañada. El proyecto está construido desde la idea de como un álbum familiar, pero desde la concepción de que puede ser algo que se construye pero también se tiene que cuestionar. Y yo creo que también en eso juega mucho la incorporación de la hora también, que acá aparece en una instalación de un video que de alguna manera se desprende de este film que acabo de terminar, que también se llama Mapa de sueños latinoamericanos, y que se compuso a partir del retorno a varias de las historias en estos ocho países a encontrar a ver qué era lo que se había cumplido y qué no, qué había cambiado en estos países. Pero de nuevo, reconstruir esa historia a partir de la historia de individuos y del contexto que los rodea, ¿no? Y que es importante siempre tener en cuenta de que la memoria hay que mantenerla viva y pero al mismo tiempo hay que cuestionarla, es una construcción entre todos.